Para llegar a más corazones, unimos voces con sentimiento, llevamos alegría con corazón, ¡arriba las manos! Le damos la bienvenida a la voz internacional, Beatriz Dito, gracias al respaldo de JRC Producciones, ¡ay, ay, ay! Llegamos a los pueblos de nuestra patria, con la calidad de los relámpagos del sur. Desde que de mí te fuiste vivo en la oscuridad, desde que tú me dejaste no puedo vivir en paz. Desde que de mí te fuiste vivo en la oscuridad, desde que tú me dejaste no puedo vivir en paz. ¿Dónde estás? ¿Dónde te asisto? Solo te quiero saber, a veces de esa manera mis penas pueden calmar. ¿Dónde estás? ¿Dónde te asisto? Solo te quiero saber, a veces de esa manera mis penas pueden calmar. Por eso sufro por tu amor, por eso lloro por tu amor, ingrato corazón. Ya no sufras, ya no llores, Beatriz, por ese amor que no vale la pena. Es cierto que tú me amaste, nunca lo podré negar, en cambio no pude darte el amor que te ofrecí. Es cierto que tú me amaste, nunca lo podré negar, en cambio no pude darte el amor que te ofrecí. Ahora sufre. Muy tarde me he dado cuenta el error que cometí, por eso no me retiro, no merezco tu perdón. Adiós, adiós. Muy tarde me he dado cuenta el error que cometí, por eso ya me retiro, no merezco tu perdón. Muy tarde me he dado cuenta el error que cometí, por eso ya me retiro, no merezco tu perdón. Muy tarde me he dado cuenta el error que cometí, por eso ya me retiro, no merezco tu perdón. Muy tarde me he dado cuenta el error que cometí, por eso ya me retiro, no merezco tu perdón. Muy tarde me he dado cuenta el error que cometí, por eso ya me retiro, no merezco tu perdón. Nos vamos al Colca, Jotabornas Bailando, bailando, así, así William Montañez, la gente linda de Chacabachay Nos vamos por Juan Cabelica, Lucha Espinosa y Maura Lira Pascinio Cosa del calda Ese pasito, ese pasito Lopidito, movidito, movidito, movidito Ese pasito, 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 ¿cómo? Ahí, 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 ahí Y una vueltecita, sí, sí, sí Y otra vueltecita, así, así Y otra vueltecita, así, sí Y otra vueltecita, así Y otra vueltecita, así Y otra vueltecita, así